Nos encontramos en Salazar de las Palmas con la señorita El llano, ella es Daisy Licef Serra Ella tiene 10 años de edad Ahora vamos a presentar a la señorita El Encerrado Ella es Juliet Camila Becerra Ibarra Ella tiene 9 años de edad Y su pelo es totalmente natural Ella es Juliet Camila Ella es Julietoso Ella es Harriet Camila Becerra Ella es Juliet & Encerrado